Tomaso, hablar de fútbol es hablar de un tema apasionante, hablar de tradición, hablar de idiosincrasia, es hablar de algo que llevamos probablemente, o llevan ustedes los italianos en la sangre, algo ineludible, inevitable. ¿Cómo Tomaso Casimiri entra al fútbol? ¿Cómo es ese encuentro que tiene usted con el fútbol por primera vez? Esto fue muchísimos años atrás cuando tenía muchas amistades con jugadores de la Lazio, el equipo Lazio de Roma, y entonces yo era más joven, mucho más joven, estos jugadores vinieron en mi casa, no sé si ustedes se acuerdan de Rubén Sosa, estos jugadores, y después de un partido íbamos a cenar y me pedían consejos, yo les daba consejos sobre posiciones en la cancha, sobre esto, y me di cuenta que ellos también se daban cuenta que algo entendían de fútbol, pero esta pasión no fue orientada para ser entrenador o algo similar, entonces empecé como talent scout para ver los talentos. Pero esto nace de esa pasión que hay en una casa, o del papá, o de alguien que te lleva por primera vez al estadio. A ver, mi papá fue el primero que me llevó al estadio cuando era pequeño, y entonces yo escogí mi equipo del corazón, que acaba de terminar de entrar en la Champions League, ahora en un partido a la muerte contra el Napoli, y escogí por el color, tiene la camiseta azul, y entonces ese día estaba el cielo despegado, el color era azul, y yo pregunté a mi papá, ¿qué color tiene la camiseta de este equipo de Bama Velazú? Entonces yo iba a ser de la Lazio. Y ahí empezó la pasión, pero yo he jugado, he jugado y tenía buena perspectiva, pero lamentablemente a los seis años tuve una lesión fuerte a este ojo izquierdo, y entonces no pude entrar, los profesionales me hicieron un chequeo médico y no me aceptaron, y me dediqué al fútbol rápido, que nació el 5 contra 5, y hasta toqué la selección, jugué en primera, y fue divertido, y entonces siempre tuve la pasión para el fútbol. Bueno, y cuando iban pasando los años, se daba cuenta que el fútbol se estaba convirtiendo en algo más allá de pasión, en algo donde podía haber una oportunidad en la vida, más allá de estar en una selección nacional, en el 5 contra 5, sino una perspectiva de vida. Sí, nunca lo he pensado jugando, porque en el fútbol 5 no hay la posibilidad de tener una perspectiva de vida, es solamente vivir año por año, no es como el fútbol hoy profesional, que un jugador importante tiene la posibilidad de vivir el resto de su vida con lo que ha ganado con el fútbol. Y entonces yo nunca lo pensé así, fue solamente una pasión pura, que todavía tengo adentro, y que me permite de movilizarme a hacer centenares y centenares de kilómetros, como hice ahora en estos días para venir aquí, en Nicaragua, a ver jugadores, y es la pasión, pasión de ver niños jugar, de descubrir un talento, y de ver a alguien en un lugar más escondido posible. ¿En qué momento ingresa al escauteo, a la recomendación, a la valoración de futbolistas? Empecé hace 20 años cuando un agente de jugadores, que era importante, me llamó, me recomendaron unos jugadores, y me hizo una propuesta, si trabajaba para él, si le gustaba, y le digo, yo no quería trabajar para nadie, colaborar, no trabajar para. Y entonces ahí empecé a ir a ver partidos, a ver a los jóvenes, y viajando en Europa y en el mundo, y me di cuenta que tenía la capacidad de entender si un jugador era bueno o no. Y así entré en el fútbol. Me imagino que hay una sensación muy específica cuando descubrís a un jugador desde muy joven, y ese jugador empieza a desarrollarse de acuerdo a las expectativas que usted tenía. Esta es la satisfacción más grande, sinceramente, va más allá del económico. Yo tengo un jugador que todavía está conmigo, son casi 11, 12 años que está conmigo, lo descubrí en Finlandia, no estoy hablando ni de Brasil, ni de Argentina, de países donde salen los jugadores fuertes. En Finlandia tenía 16 años, lo llevé a Ludinese, y hoy es un jugador que juega en el CSKA de Moscú, ha jugado cinco Champions League, capitán de su selección, y es un jugador valorado alrededor de 15, 20 millones de euros, y un jugador que nació de nada. ¿Roman? Roman Eremenko, sí. ¿Ese ha sido como el mejor descubrimiento que usted ha tenido en su carrera? Sí, sí, porque lo han buscado ese equipo como Juventus, Inter, Milan, él se fue al Dinamo Kiev, jugó con Shechenko, Yarmolenko, jugadores importantes en el panorama europeo, y sí, sí, y aparte que yo lo considero un excelente jugador, que puede jugar en cualquier equipo, puede jugar en Real Madrid, en Barcelona, puede jugar en Juventus, es un top player, como vamos a describir nosotros un jugador que está a nivel de jugar en cualquier equipo. Ahora, naciendo en Italia y desarrollando una carrera en Italia, así por cosas de la vida, ¿cómo se describe el talento italiano desde niño, pasando por juvenil, y llegando el jugador a ser profesional? ¿Cómo se puede describir en otros países? Sabemos que, por ejemplo, en Brasil, los niños aparecen en la calle, empiezan a jugar, y empiezan a mostrar un talento, y de repente se acerca alguien, los induce. En Italia, siendo un país desarrollado, tanto económicamente, como futbolísticamente, ¿cómo empieza el niño a mostrar el talento? ¿Cómo empieza ese niño a mostrar que puede tener éxito en el fútbol? El niño se ve cuando tiene un talento natural, se ve adentro, se ve rápidamente el talento natural, pero hay una cosa que tomar en cuenta, muchísimas veces, un talento que uno puede descubrir a cuatro, cinco años, seis años, y no significa que va a terminar ese un gran jugador. Depende de él, depende de muchas cosas, depende de la fortuna que ha tenido, de la oportunidad que ha tenido, de los maestros que lo han entrenado, de los entrenadores que ha tenido, y llamamos al entrenador porque a cierta edad son más instructores que nada. Y como ha pasado, hay jugadores que han empezado a jugar fútbol a 13, 14 años y ha llegado a grandes niveles. O sea, hay, hay, muy raro, pero hay las dos cosas, pero generalmente un 70% de los jugadores que uno ve de chiquito, fenómeno, tienen un desarrollo que no lo va a llevar al final, a ser el jugador que todos esperaban que podía ser. Es interesante saber cómo en los países europeos, específicamente en Italia, el niño tiene el primer contacto con el fútbol. ¿Cómo se hace ese primer contacto de un niño con ese deporte que lo puede llevar a tener una mejor vida o a simplemente recrearlo? Normalmente, esto va a nacer con la voluntad del niño, con la pasión del niño y con la capacidad del niño. Un niño que quiere jugar fútbol, los padres lo dejan jugar fútbol y lo van a meter a la edad de seis años a una escuela cualquiera. No importa que sea la Roma, la Lazio o una escuela de iglesia. Es importante que un niño a seis años pueda jugar fútbol. Y después hay el equipo grande, la escuela grande o club, que son no profesionales, más bien organizados para los niños, poco a poco lo van escogiendo, buscando y lo forman. Y cuando llega a una edad de 14, 15 años y entran en la cancha, como se dice, los equipos grandes. Por ejemplo, en una ciudad como Roma entran la Lazio o la Roma o el Latina, que es un equipo de segunda división o equipo, y lo terminan de formarlo. Y ahí pasa poco a poco en las varias etapas juveniles y dependiendo del valor del niño llega en frente a 90.000 espectadores o termina en categoría secundaria. ¿En qué momento es el adecuado para llegar a un arrelo con la familia y hacerle ver a sus padres que este niño es un talento y que podría llegar a ser un futbolista profesional? Alrededor de los 16 años ya se ve también el desarrollo físico. ¿Dónde está proyectado físicamente para un desarrollo final? Le faltan dos años para terminar un desarrollo digamos de estatura para ver cuánto va físicamente y él le da muy crítica en Europa también para la mentalidad de un muchacho. Entonces el muchacho ahí se ve si está enderezado para las fiestas o para ser un profesional porque necesita estudiar entrenar y concentrado en el fútbol. Hoy el fútbol es una concentración al 100%. Cuando un chico, un jugador profesional está entrenando o está jugando tiene que estar concentrado al 100%. Con más de 20 años involucrado en el fútbol muchos de esos años viendo talento de todas partes del mundo ¿Cómo fue ese encuentro con Latinoamérica? Con el jugador latinoamericano con el niño o el adolescente latinoamericano jugando fútbol. Bueno, todo empezó con Costa Rica yo empecé con el fútbol aquí de Centroamérica con los jugadores de Costa Rica he trabajado con varios jugadores bastante importantes he llevado 11 o 12 no me acuerdo bien jugadores a Europa de Costa Rica algunos importantes como One Shop como Winston Parks como Mauricio Wright Walter Centeno y puedo seguir con mucho más y la cosa más importante la dificultad más grande que he encontrado en estos jugadores un poco es la mentalidad es la mentalidad la mentalidad de ellos porque por lo menos hablo de Costa Rica porque no tuve más experiencia sino con dos jugadores de Honduras que fueron al Udinese y están en la selección mayor ahora lo encontré que eran chiquitos y ellos tienen un carácter fuerte tienen personalidad en Costa Rica sinceramente un poco manca esta personalidad esta voluntad hambre y de llegar a ser un jugador cuando hablamos de Costa Rica hablamos de un fútbol que en Centroamérica probablemente es el que tiene el mayor recurso probablemente una mejor organización ¿cuánto contribuye a eso? ¿cuánto facilita el trabajo de una gente que trata de buscar lo mejor que trata de buscar a aquel jugador desarrollado? ¿cuánto contribuye a ese desarrollo en Costa Rica para conseguir talento? es fundamental por ejemplo si voy a encontrar un jugador joven veo un jugador de 15 16 años 17 años con la ley ahora hace unos años la FIFA metió una ley justa que si un jugador de menor edad cambia de continente y tienes que estar con los padres o el papá o la mamá o un hermano mayor y es un todo un una un íter completamente digamos complicado claro que si hay un buen desarrollo en el club y uno puede ponerse de acuerdo y se ponen a trabajar bien sobre el joven cuando tiene 18 años el jugador está listo para ir a jugar donde sea si no tiene si su club de pertenencia no tiene esta organización no tiene esta estructura no tiene esta capacidad el jugador no va a crecer desde el punto de vista físico técnico o táctico Nicaragua hay razones familiares por las que usted viene acá pero fundamentalmente ahora se ha dado cuenta que Nicaragua no solo que juega fútbol sino que hay muchos niños y muchos jóvenes interesados en el fútbol lo primero antes de o después de saber que Nicaragua era un país muy bonito naturalmente y que tenía mucha ventaja sobre otros países ¿qué sabía del fútbol de Nicaragua? ¿o qué se conocía del fútbol de Nicaragua desde Costa Rica o desde Italia? ¿qué se sabe de Nicaragua en el fútbol? sinceramente desde Italia no se sabe nada yo afortunadamente teniendo mi hermano mi hermano que es nicaragüense que vive aquí desde casi 40 años voy a venir enseguida tengo mi mamá que vive aquí y la curiosidad amando teniendo cariño este deporte claro que voy siempre leyendo los periódicos viendo algún partido hasta que un día vuestro entrenador Herri Duarte de la selección que no podía no conocer porque es mi amigo desde fue mi entrenador desde años tenía un equipo en Costa Rica me habló y me dijo mira vení a ver vení a ver porque hay hay jugadores muy interesantes entonces vine fui a ver varios entrenamientos de la selección y ahí empecé a ver algunos jugadores que de verdad eran interesantes hasta que no me fui a a Esteli donde me quedé sinceramente muy sorprendido de cómo están organizados del proyecto que tienes que es un proyecto verdadero que hay pasito por pasito más se ven se ven las cosas se ven la manera de trabajar y muy muy interesante yo creo que si no para si si Nicaragua no para en 10 años se puede quitar alguna buena satisfacción no te digo que va a ganar un mundial puede tener grandes satisfacciones del fútbol porque se ve que está creciendo muy acelerado es que hay talentos aquí en todo el mundo hay talentos bueno pero vino a Nicaragua pero venía como objetivo y se encontró con un jugador de 16 años llamado Ariadner Smith ¿por qué Ariadner Smith le despierta interés a usted? sinceramente yo lo vi en un colectivo muy corto muy estrecho un 3 contra 3 vi que tenía técnica físico fuerte cabezaba muy bien iba arriba muy bien y cuando supe que era campeón de 100 metros y 200 metros tenía todos los requisitos para tal vez el día de mañana ser un jugador ahora es una apuesta porque cualquier jugador de 16 años con estas características no significa que es un jugador es un jugador como se dice como dicen mucha gente aquí es un diamante en bruto hay que afinarlo hay que trabajarlo hay que hay que y me 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 en una semana lo enviamos ahí para que podían hacer una una prueba que podían podían ver analizarlo gente experto de jóvenes un equipo como el Vicenza donde nació Pablo futbolísticamente Pablo Rossi y desde ahí me dijeron que era un jugador que tenía una perspectiva futura cuando obviamente ya tiene ese encuentro con un jugador interesante me imagino que el el recomendador o el cazatalento dicen este podría ser uno de muchos que existen en este país así funciona eso solitamente camino pasito por pasito y entonces ver ver un un jugador bueno no significa que hay muchos lo que estaba hablando con el director de con el director de real estelí ojalá podamos traer un jugador cada dos años o cada año en italia uno suficiente pero si hay una cantidad por ejemplo solo real estelí tiene 465 atletas quitando los mayores detalles y los jóvenes tal vez trabajando bien uno al año se puede no digo real madrid un equipo mediano se puede encontrar un jugador al año uno o dos tal vez regresando al tema de la disciplina y de la entrega de los jugadores siempre al jugador latino se le ha conocido por varias facetas que están mostradas por diferentes tipos de jugadores que han triunfado en Europa hemos encontrado jugadores muy talentosos jugadores de Brasil que han llegado y han triunfado en el fútbol italiano y en el fútbol mundial con sus selecciones pero que han tenido la indisciplina como una situación que estuvo siempre en sus carreras y hemos tenido jugadores que se han desarrollado han ido muy pequeños a Europa y se han desarrollado como de los mejores de la historia el caso más importante es Messi como la gente hace para saber como el cazatalentos hace para saber si ese jugador realmente se va a poder enfocar en fútbol si ese jugador se va a poder enfocar en una carrera profesional sabiendo de todas esas situaciones que han pasado con jugadores super dotados con jugadores estrellas en historia es una buena pregunta lógicamente lo que puede hacer un cazatalentos se puede ver las calidades técnicas de un jugador yo trato no soy trato de ir un poquito más allá entonces hablando con un muchacho viendo cuánto le gusta jugar a fútbol cuánta verdad pasión tiene por este deporte cuánta ganas tiene de llegar a ser un jugador importante como dijimos nosotros para llegar a un cierto nivel y esto depende de los padres depende de la gente que lo asesora que lo acompaña depende del equipo donde va a desarrollar cómo lo tratan cómo lo cómo lo van protegiendo sobre ciertos peligros que son los peligros de hoy común de la vida exactamente de todos los seres humanos son las preocupaciones de los padres y el deporte es una cosa muy buena para tenerlo afuera de los peligros de la vida a una vida sana y una vida que te puede dar muchísimas satisfacciones claro necesidad y el apoyo del padre nosotros no somos no vamos a tomar el puesto del padre o de la madre somos unos tíos que lo va a aconsejar y lo va a seguir le va dando seguimiento sin presión sin nada y estos son errores de algunos padres y muchos muchachos han dejado de jugar por las presiones fuertes del padre o de la madre porque la presión que quiere a toda a cualquier costo cualquiera que su hijo llegue a grandísimo nivel y esto no siempre es posible se puede decir que el alcohol y las drogas es el peligro más latente entre los jugadores en el mundo no solo los latinos sino dentro de todos los jugadores prospectos en el mundo Maradona 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 nos enseñó que significa la droga uno de los jugadores más fuertes del mundo que le hago yo una pregunta ahora que por que podría ser Maradona sin droga algo de algo de afuera del de este mundo de arriba impresionante y lamentablemente los peligros están ahí en la vida cotidiana alcohol droga humo una vida no de atleta una vida de fiesta una vida de de madrugar una vida de una mala alimentación los peligros son tantos son muchísimos y también una poca voluntad de entrenar como de estudiar quien estudia quien no quiere estudiar y el entrenamiento es importantísimo es fundamental ayer hablando con unos chavitos en este y le estaba comentando esto usted cuando hace el ejercicio en el donde ponen los conitos corran un mes un metro después del conito no se paren un metro antes porque aquí se paren un metro antes del conito significa que está haciendo su trabajo así no está metiendo la gana no lo está haciendo para sí mismo y yo voy a observar también los entrenamientos para ver cómo entrenan con qué intensidad van entrenando es fundamental en el fútbol para tener el ejercicio usted que ha visto tantas épocas del fútbol y que ha visto grandes jugadores como aficionado natural del fútbol no solo como gente sino que ha visto tanto fútbol en los años 70 obviamente menos televisión menos exposición del jugador ante el mundo ante la gente el público agentes ¿se puede decir que es más fácil descubrir talento ahora con tanta tecnología y con tanta exposición a través del internet y con tanta información en comparación a las herramientas que tenían los agentes hace muchos años? y por ciertas a verla por ciertas por una parte sí por la otra no porque tanto yo tengo que ir a verlo un jugador no existe video no existe internet no existe nada yo te puedo hacer un video de un jugador y te lo puedo mostrar como Maradona claro voy a quitar toda la parte fea del jugador es fácil un jugador hay que irlo a ver en vivo esto se puede hacer 40 años atrás como se puede hacer ahora tal vez hay menos hay más vuelos o horas de avión hay pero 40 años atrás era igual siempre un jugador es verlo en vivo y posiblemente el consejo a un tal scout o un agente o lo que sea o un director deportivo de un equipo es que ir a ver yo muchas veces estaba una semana dos o tres días a ver el entrenamiento por ejemplo del estelillo vi el entrenamiento a lo largo de estos últimos 25 o 20 años en el fútbol se han registrado contratos muy fuertes para menores de edad bueno contratos en Inglaterra de muchachos menores de 16 años con millones de euros ya con los padres y ese dinero ya corriendo ahí obviamente más atrás en los años no se registraba ese tipo de cosas el factor dinero beneficia pero ¿cuánto perjudica a estos niños que reciben tanto dinero sin convertirse en realidad? eso va a perjudicar siempre estamos en lo mismo dependiendo del carácter si tiene un carácter fuerte el niño si tiene carácter de profesional si tiene la fuerza tiene la voluntad de no pensar al dinero el dinero solamente lo que va a ganar él no lo están regalando le están dando lo que va produciendo el equipo con esto y esto y esto y él como jugador y entonces es un resultado final el dinero claro si al jugador le va a la cabeza con carros con viajes con mujeres con esto y con lo otro es un problema suyo sin llegar a droga y alcohol es como meter un arma a un cazador va de cacería no está dicho que tiene que matar gente con esta arma depende de la inteligencia y de la madurez de un jugador un chavo o un jugador grande hoy día se puede decir que los los niños están mejor entrenados se puede decir que hay un aprendizaje más rápido de los niños cuanto la tecnología ha influido en que el niño se construya más rápido y que aprenda más rápido el deporte sinceramente yo estoy en contra de la tecnología porque yo veo niños que vean demasiado fútbol en la tele o sea en lugar de hacer las cosas buenas de los grandes de Messi de imitar en los buenos esto van a ser las cosas que tratan de imitar cosas que no pueden todavía llegar y piensan la primera cosa por ejemplo que yo me estoy luchando con todos los jugadores cuando son niños también con los niños son los zapatos un niño piensa que si no se pone el zapato de Messi o de Ibrahimovic o de Cristiano Ronaldo no puede jugar a fútbol y he pasado lo mismo con mi hijo que es un futbolista muy bueno uno de estos tantos que prometía muchísimo de cuando era chiquito con un talento una técnica afuera de lo normal y un día que lo quiso la Lazio estaba haciendo una prueba con el equipo de la Lazio y quería que yo le compramos los zapatos de 200 dólares digo se puede jugar con unos zapatos que no necesitan esto no son los zapatos que juegan es tú que juegas al fútbol claro no zapatos con clavos adentro pero tampoco pero zapatos y ahora los niños miran todas estas cosas empezan demasiada demasiada publicidad demasiada fuerza tienen los medios para vender para vender zapatos para vender esto para vender lo otro exactamente y como el asunto de los teléfonos celulares hay niños que tienen celulares que tampoco tengo yo que lo uso por trabajo porque quieren esto y quieren esto y punto y no es malo y pierden pierden el objetivo dentro del papel del padre exactamente y esta es la tecnología que va que va arruinando y no ven los partidos como como técnicos analizando viendo la jugada aprendiendo las cosas buenas miran solamente el pelo y como porta el calzoncín este jugador y que clase de zapatos tiene nada más como ha sido la vida de los agentes bajo el mandato de Joseph Blatter un personaje del fútbol que ha estado en el ojo del huracán principalmente los últimos días como ha sido la vida cuando fueron reconocidos por FIFA y como va a ser la vida de los agentes que ahora no necesariamente serán autorizados por FIFA Blatter está desde 1998 ¿cuánto benefició el mandato de Blatter al impulso de los agentes o a la justicia dentro del negocio del fútbol el negocio de los agentes y todo lo relacionado al trabajo de los agentes? sinceramente yo esperaba mucho más de esto y se ha convertido en los últimos años se han quintuplicado el número de los agentes en el mundo es impresionante y sinceramente nosotros no hemos tenido esta gran protección que tanto Blatter iba a para sus primeras elecciones a contar porque no hemos tenido protección porque hay varios agentes casi todos tienen una queja y un huizio con algún equipo yo nosotros nuestra compañía tiene tres en pie y la FIFA no ha resuelto tan fácil de resolver han prometido que lo resolvían porque hay un contrato hay un hay un pago que hacer por ejemplo punto no hay otra no hay que encontrar ninguna justificación y entonces hay una factura si yo te doy una factura tienes que pagar la FIFA nunca intervino en realidad nunca se nos ayudó nunca se nos apoyó nunca entonces ahora para nosotros tal vez una liberación no cambia nada y muchos soy seguro que van a dejar este trabajo porque no tenían los requisitos para seguirlo en el sentido imagínese un agente que venía aquí ve un muchacho bueno no tiene conexión con nadie que va siendo un desastre va siendo un tentativo de colocar un jugador un tentativo sin tener la experiencia de saber cómo hacer de dónde colocarlo de dónde cambiarle de equipo de dónde estudiar una estrategia bien canalizada para este tipo de jugador que iba a encontrar ¿qué necesita hacer la FIFA para hacer la relación de jugador agente equipos directivos algo más justo algo más profesional algo que produzca mejores resultados para todos y que deje contento a todas las partes ¿qué necesita hacer la FIFA para llegar o acercarse al éxito de la relación de todos estos protagonistas? La FIFA lo que hizo como reglas eran perfectas y un jugador que ha firmado con una con un agente no puede ir con otra gente por dos años un directivo de un club no puede hablar con el jugador sin la presencia de su agente muchísimas de estas cosas pero nunca iba a pasar esto reglas escritas pero no respetadas y la FIFA misma no les escapó el perro de la correa en el sentido que no pudo controlar esta cantidad de agentes esta cantidad de jugadores esta cantidad de club y entonces respaldar como había prometido respaldar el club la gente jugador no solo la gente jugador y sí misma es difícil reparar eso pienso que es imposible porque sinceramente no sé dónde están los abogados de la FIFA los abogados que como te estoy diciendo es muy fácil porque la regla que metió es simple como la ley que la obra de TMS que es muy simple la regla del traspaso de jugador de equipo a equipo que es apretar un botón de la computadora al mismo momento así era la regla de los acuerdos entre jugador e un equipo hay una carta depositada en la federación depositada en la FIFA hay un contrato entre agente y equipo agente y jugador y si alguien no respeta esta carta escrita interviene en la FIFA bloquea sanciona puntos de penalización y lo que sea dependiendo de la importancia y te da un respaldo pero esto nunca ha pasado si no yo no sé eran tres años que estaba esperando un justo pago de un equipo del exterior empezaron a jugar a 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 que va a producir en el futuro la desaparición de los agentes como tal o va a llegar un momento en que los equipos podrán hacer arreglos directos con los jugadores donde va a desembocar todo todo esto que ha pasado todo esto que no se ha cumplido El jugador todavía no tiene la capacidad, no la inteligencia, no tiene la experiencia que va a tener un agente o un ex agente o una nueva fórmula de su agente. Entonces el respaldo del futuro de la gente va a ser un respaldo civil. Es como un civil como tú y yo, si necesitamos un abogado, necesitamos un abogado, no podemos hacer las cosas solo. Por la experiencia del abogado, que el abogado sabe la ley, sabe cómo manejar las cosas, la gente sabe, conoces equipos, entrenadores, directores, presidentes y sabe dónde colocar un jugador, sabe hablar para él. Hay buena gente, hay malos agentes, como hay malos abogados, como hay malos de todo. Y entonces el jugador que se va a negociar solo, se va a proponer solo, va a ser muy difícil. Por ejemplo, encontrar un talento, ¿cómo se puede colocar un talento sin el trabajo de una gente que sabe, que conoce, que está bien, con buena conexión? ¿Y qué opina usted de todo lo que ha ocurrido con FIFA en los últimos días? ¿Cómo se ve desde Italia? ¿Cómo se ve desde la perspectiva de alguien que ha visto el fútbol por muchas décadas y que ha visto diferentes cosas que han pasado en un periodo de tiempo bastante largo y que ha visto situaciones buenas, situaciones malas? ¿Qué opina usted de todo lo que ha pasado en los últimos días? No, muy sorprendido. Hay escándalos a nivel político, han tenido, por ejemplo, ahora un escándalo en Guatemala a nivel de ministros, a nivel de gobierno, de escándalos de corrupción. Y entonces imagínese en un deporte como el fútbol, donde alrededor hay una gran cantidad de dinero, porque es un circo, es un cine, es un espectáculo y es normal. Y entonces no me quedé sorprendido de esto. Lo veo como una cosa muy fea, porque ensucia el deporte. Espero que los jóvenes no lo van a tomar como un ejemplo y esto sí puede, digamos, como, no encuentro el término ahora, como darle una desconfianza en el futuro, porque yo pienso que los jóvenes cada día ven solo desconfianza, guerra y fondos mal. Y esto en el deporte sí, lo veo muy mal, pero sinceramente no es una cosa que me digo, ah, que me quedo sorprendido. En la vida hay cosas peor, creo, que han pasado. Bueno, pues, muchas gracias entonces y éxito en su carrera. Gracias.